Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Estamos en el aire No, 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 no Para introducir a Cruz Estamos en el aire, Cruz Bárbara, un poema de Jacques Préber Bárbara, qué escojo nada, Bárbara Acuérdate Termina así Bárbara, llovía sin cesar sobre Brest aquel día Y caminaba sonriente, abierta, radiante, empapada bajo la lluvia Acuérdate, Bárbara, llovía sin cesar sobre Brest y me crucé contigo calle de Siam Sonreías Y yo sonreía también Acuérdate, Bárbara Tú, a quien no conocía Tú, que no me conocías Acuérdate Acuérdate, sin embargo, de aquel día No olvides Un hombre se cobijaba en un portal y gritó tu nombre Bárbara Y corriste a su encuentro bajo la lluvia Empapada, radiante, abierta Y te echaste en sus brazos Acuérdate de eso, Bárbara Y no te enfades Y te tuteo Tuteo A todos los que amo Aunque solo les haya visto Una vez Tuteo A todos los que se aman Aunque no les conozca Acuérdate, Bárbara No te olvides Esta lluvia quieta y feliz Sobre tu rostro feliz Sobre esta ciudad feliz Esta lluvia sobre el mar Sobre los astilleros Sobre el barco de Quesán ¡Oh, Bárbara! ¡Qué estupidez da guerra! ¿Qué será de ti ahora Bajo esta lluvia de hierro De fuego De acero De sangre Y aquel que te abrazaba Amorosamente ¿Ha muerto? ¿Ha desaparecido? ¿O aún está vivo? ¡Oh, Bárbara! Llueve sin cesar Sobre Bres Como llovía Llueve sin cesar Sobre Bres Como llovía antes Pero ya no es lo mismo Y todo está estropeado Es una lluvia de duelo Es una lluvia de duelo terrible Y desolada No es ni siquiera la tormenta De hierro De acero De sangre Sencillamente Nubes que revientan Nubes que revientan Como perros 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 Que desaparecen Con el agua Sobre Bres Y van a pudrirse lejos Lejos Muy lejos de Bres De la cual No queda nada Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro Neurálgico De la Moncloa O está despiertos En acción Un granón En el culo De los poderosos Adelante Estoy perdido Entre nubes De órbidos Tango Una multitud Abriendo a puñetas Somos Un futuro Hombres desesperados De amor Mujeres al evento Hombres Hombres Mujeres Pladeando Banderas De impiedad La voz del pueblo Levantándose Sobre todo Leirio La voz del pueblo La voz del pueblo Gritándose A sí misma Servo Un pueblo entero Jelado Por un grito No va más Ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure Una eternidad Y en la canción Flotando En nuestro cuerpo La voz del pueblo Levantándose Sobre todo De mi Dios La voz del pueblo Gritándose A sí misma Servo Un pueblo entero Quebrado Por un grito No va más Ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y pondremos en la canción Fuerte, fuerte Todo el recuerdo La memoria infinita De juventud De nuestros pasos Para que la canción Llegue En el aire Hasta nosotros La voz del pueblo Levantándose Sobre todo De mi Dios La voz del pueblo Levantándose A sí misma Servo Un pueblo entero Quebrado Quebrado Por un grito No va más Ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas ¡Bravo! Un pueblo entero Quebrado Por un grito No va más No va más Ya nunca más Volveremos a implorar De rodillas ¡Bravo! ¡Bravo! Paloma Como tosías Aquel invierno En llegar Como un tango Te morías En el frío ¡Bravo! ¡Bravo! Oprimidos Y opresores 12 de diciembre De 2010 Ahora resulta Que Vargas Llora Es el paladín De la lucha Contra los opresores Es decir Un paladín De la lucha A favor De los oprimidos Que Según Estos señores Suecos Los oprimidos Son los Estados Unidos E Israel Y los opresores Son Bolivia Argentina Ecuador Perú Venezuela Palestina Brasil Y fundamentalmente Cuba ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Has escuchado Esta blasfemia? Sí, hijo He escuchado Pero no te preocupes Ese señor Que comenzó Siendo liberal Y terminó Siendo el payaso De la peor derecha De Estados Unidos No llegará Nunca A conocer El cielo España Los medios De difusión Españoles También me dan Un poco De risa Vargas Llora Y cuidado Que yo ya Lo llamaba Vargas Llora Antes de que Llorara Como un marica Reconociendo Sus pecados Es el paladín De la libertad Y el juez Garzón Ha sido maltratado Por la justicia Y los medios De difusión Por investigar Los crímenes franquistas Sí, hijo Tienes que comprender Las armas Tienen su poder Las drogas Tienen su poder La iglesia Tiene su poder El negocio De la prostitución Y la trata De blancas Tienen su poder Los laboratorios Y los bancos Tienen su poder Y como La prensa No tiene ningún poder Hijo mío Hijo mío No sé En qué mundo Vives La prensa Lo que se dice La prensa Ya no existe Ahora entiendo Nadie defiende La libertad Porque están Obligados A defender A los poderosos Y ahí fue Donde Dios Me mostró Toda su sabiduría Casi aciertas Hijo Casi aciertas El amigo El visible Del libro Los papelitos Secretos Del estado De ánimo Todo el libro Así Todo el libro Así Una denuncia No queda nada Yo estuve leyendo El oficio De morir En 1983 Publicado por ¿Qué tiempos aquello? ¿Te acordás hermano? ¿Qué tiempos aquello? Mira, mira el escrito Se formó una rueda Pa' verla bailar No se conocía Cocán y Morfina Los muchachos de antes No usaban domina ¿Te acordás hermano? La rubia Mirella Que robé Los llans En algo Por Rivera Casi me suicido Una noche Por ella Y hoy es una pobre Mendiga la piel Sí, por favor Quiero sumar El hombre Tiene que aprender A sumar Cualquier historia Con cualquier historia Cualquier amor Con cualquier amor El sexo y la gloria Se parece No pierdan ninguna oportunidad Soy producto De una conversación Entre amigos Una lenta conversación Con hombres y mujeres Una especie De deseo grupal Una especie De tulipán sangrante Entre las manos De un niño cruel Poderosa magia grupal Instrumento preciso De transformación Que de la nada Hará un novelista Que de la nada Que de la nada Hará un novelista Se trata simplemente De generar olores Hasta llegar Al olor perfecto Al sensitivo aroma Al perfecto perfume Del culo de mi madre Desde allí La visión De los entretelones Será total Vivo en Madrid Y prometo Pagar mis impuestos Es decir Que la vida De todos los habitantes De Madrid Me pertenece Y sepan Que soy Un experto En monólogos Un hombre capaz De hacer Tril De tripas corazón Tengo dificultades Con los diálogos Y no puedo Describir bien Los espacios Donde acontece El tiempo La palabra O la simple acción Es decir Tengo dificultades Para ser un novelista Me sería más fácil Esta tarde de octubre Y de domingo Dar un paseo Por el patio de la casa O tal vez Animarme Y salir Y caminar Por Vitruvio Hasta la castellana Y encontrar En ese caminar Algo saludable Y tal vez Una mujer Rose mi mano Sin darse cuenta En el otoño Y cambie mi destino Es decir Quiero lo que quiere Todo el mundo Una mujer Que me transforme De hombre pobre Bastante inteligente En un esclavo Distinguido Quiero decir En un esclavo De su amor En el genio maligno Que crece Con los desperdicios Con los pequeños Trozos olvidados El ilusionista El que siempre Te la hace creer Caminando Por la calle Vitruvio Tal vez una mujer Tal vez un viento Huracanado Contra las paredes De la casa Una mujer Una mujer Que haga Que todo Tiemble Porque llega El amor Yo soy Esa mujer Mi bienamado Doctor Catín Hablaba Por primera vez En un año Tenía sus ojos En descomposición Y tal vez ¿Por qué no? ¿Por qué no? Algo vitriosos Catín No lloraba Nunca Ella prefería Citar Ella prefería Escuchar Mis largas Conferencias Acerca del amor En silencio Yo soy Esa mujer Bienamado La del silencio Por propia voluntad Catín hablaba Y se esforzaba Por hablar Sus ojos Ametrallados Por la vacilación Y su voz Un aullido Entre animal Y loco Un tono Perfecto Para el amor Un semidesgarramiento Cercano A la mendicidad Yo soy Esa mujer La del silencio Por propia voluntad Callé por odio Solo tenía Ganas de matar Mil veces Tuve su cuerpo Entre mis garras Y arrancaba Con ferocidad Los trozos De su cuerpo Para meter Mi cabeza En el propio Centro De su desgarramiento Y la sangre Era todo El colorido Y usted Mi madre Catín hablaba Y moría En cada palabra Catín Mi pequeña Y adorable Catín Mi pequeño Animalito De los bosques Adiós Nunca tan quieta Como hoy Nunca tan muerta Y Catín Entonces Resucitaba Y su voz Restallaba Ahora Entre las más altas Cumbres De mis oídos Los timbres Más altos Me gustaría Estar contigo Catín En el desierto Nunca Soporté Vientos Gritos En medio De la ciudad Mi pequeño Mi cálido Y tonto Doctor Esta vez Me di cuenta Yo lo amaba Yo soy esa mujer La que involuntariamente Lo amó en silencio Pero Y mi cuerpo ¿Acaso mi cuerpo No bastaba? ¿Acaso usted No se daba cuenta Del estremecimiento De mis órganos? De la delicada Suspensión De mi aliento En inspiración Profunda De la dirección De mis pechos Siempre apuntando A su corazón Sabía Pero no sabía ¿Cuántas veces Mi pene Se elevaba Como si fuera Un periscopio Fatal Invitándome Sin más A la investigación Última Y sin embargo Preferí El silencio ¿Hablar de qué? Ahora Que estuve enamorado Todo un año Del fuego De tus ojos Que nada me importaba Ni tu silencio Ni tu locura Ni siquiera Las pequeñas gotas De sudor Entre tus piernas Solo me importaba Ese resplandor Hubiera dado Cualquier cosa Para que no se apagara Ese fuego Hablaba Solo para eso Como confesarte La verdad Como decirte Mi pequeña Catín Que un año Fue tiempo suficiente Para matarte ¿Y mis ojos Doctor? Mis ojos ¿Qué pasó Con mis ojos? Cuando nos vimos Por primera vez Te gustaron Mis ojos Perdón Me dejas que te tuté Me gustaría poder Llamarte por tu nombre Decirte Que de aquel primer día Lo recuerdo todo Hasta tu cara De sorpresa Al entrar Y verme Desnuda Sentada En el mostrador Del bar Y gritando Como una loca Quiero que venga El doctor De mi amiga Diana Y después El instante De la verdadera entrega Entre mis últimos gritos Pidiendo por el doctor Que te dejara hablar Diana y tú Me desmitieron Y me llevaron A tu consultorio Armamos para fumar Todos tus movimientos Eran seguros Te sentaste en el suelo Con las piernas cruzadas Y mirando mis ojos No los de ella Mirando mis ojos Preguntaste ¿Y bien? Y te empezaste a desvestir Y tú eras yo En el bar Hacía unos minutos Y me resultaba ridículo Haberte sentado En tu escritorio Como yo En el mostrador Y con una mano Apretándote El pezón izquierdo Que tiempo después Me enteraría Por tus libros Era tu pezón Más sensible Y con la otra mano Tocándote el pene Que después Vendría a ser El pene más grande De mi vida Y mientras Diana Pienso que Verdadera iniciada En esa época Seguía preparando Unos pequeños cigarrillos Que después fumábamos Los tres con fricción Hasta que caía Adormecida Entre tus brazos Soñé Lo indecible Me metías En medio Del goce Más perfecto Que nunca más sentí Y en el mismo instante Dos dedos en el culo El pene En mi vagina Con una mano Me cerrabas la boca Y con tu lengua Y con tu lengua Atacabas Sin piedad Mi oído derecho Y Diana Agarrada De mis dos tetas Y chupándome La otra oreja Se demostraron Entre los dos Que mi enfermedad mental Era el taponamiento Troelto Y terminó La primera entrevista Bajando los tres En el ascensor Miraste mis ojos Otra vez Estoy segura Te gustaron Quiero saber Si te gustaron Sus ojos Sus ojos Ya no existen Continuamos la próxima Qué buena Qué libertad Dice que no puede ser novelista Empezó en su historia Dice que no puede ser novelista Que tiene una traba Con la novela Pero cuando se larga Dios mío ¿No? Qué libertad Qué libertad Bueno, este libro El oficio Ya es perdido estilo Ah, de morir El oficio de morir El cuadro lo pinté Y ni lo pude ver Ni lo pude ir a mirar No ¿Pero por qué? Anda, traerlo y mostrarse El público ¿Cómo va? Porque no sé Es un cuadro sin estilo Un cuadro De tu nuevo estilo Las preocupaciones del creador ¿No? No, mentira No hay ninguna preocupación Ah Y mis ojos La pregunta es Sí, negra ¿Qué? ¿Cuánto me da Si me desnudo Delante de la cámara? Decí la verdad, negra Todo lo que tengo ¿Cuánto tenés? No me engañes Por aquí dicen No tengo ahora No tengo nada Por aquí dicen Pero qué divertido Y preguntan Por la autoría De las canciones Dice Interesante Bueno Instructivo Una sana doctrina Hola Corazóncitos Y nos saludan Nuestros amigos ¿Quién? Las letras de las canciones Son de Miguelos Carmen Asa A ver Es el cuadro De hoy A ver Ay, qué cara bonita De goza A ver, ponédole A mí me recuerda Almenaza joven Parece una cara De verdad, che Sí Ay, se le fue El de suelito Está clarísimo Que es un indio ¿Cómo? Es un indio Está clarísimo Una india Sí, una india El lado de ustedes Es un patamar Sí Ahora lo estoy poniendo Cerquita ¿Ese cuadro Está a la venta? Sí, claro Está a la venta Y yo también Tú también ¿Qué? Oye Menaza No, pero ya no tiene Si no tiene dinero Para pagar una estrictis Pero podemos A lo mejor Hay gente dispuesta A todo Mira, aquí dicen Saludo desde Espoleto Umbria, Italia Hermosa familia Fabio Sanoli ¿Cuánto pagan? Porque me me ha sacado Un estrictis ¿De qué tipo? ¿Integral? ¿Superior? No, intelectual Superior Te trajo para arriba Que es que tal Yo tengo aquí De indio list Número uno Uuuuh Hoy ha comenzado Para mí Una nueva vida Me he dado cuenta Que tengo un trabajo Magnífico Una mujer Maravillosa Unos hijos Muy inteligentes Y una secretaria Privada A la circulación General ¿Qué es más privada? He tenido Incontables amores Hasta fui capaz De amar A las estrellas Más inalcanzables Pero los he Abandonado A todos Por mi trabajo Ahora Recién ahora Me siento un genio Un verdadero genio Un verdadero genio Ya nadie se sentirá amado Por mí Porque en principio No amaré a nadie Y cuando algún joven Me pregunte Le diré claramente Primero Pude con varias mujeres A la vez Y con varios poetas A la vez Ahora puedo Puedo con varios negocios A la vez A las mujeres Las amaba a todas Por igual A los poetas Aprendí a amarlos A cada uno De una manera diferente A los negocios Los amo A todos Por igual Cuando joven Cuando joven Me decía Terminaré viviendo Con la mujer Que mejor permita Mis amores Hoy día Lo sé El trabajo Negocio Que más cuidaré Será el que me permita O mejor Tolere Mis otros negocios Todo el mundo A mi alrededor Tendrá que brillar Y al que no le dé O no quiera brillar Tendrá que alejarse De mi lado Eso es lo que quiero decir Cuando digo Todo para la poesía También mi dinero Y otros dineros Todos los amores Y todas las horas de trabajo Muy bien Bueno, una canción 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 Yo tenía Ya le dios 73 Pilulos Y ella Una joven mujer De solos 53 Un día Subiendo Subiendo Las escaleras Ella me dejó Ser más joven Que yo Al verla tan Asustada Tan delicada Tan ágil Competitiva Comencé a rejuvenecer Día tras día Ella me miraba Entra suerte Y sorprendida Y yo le guiñaba Un lobo Y la creció En 33 Con bendidad La pobre Que yo Ya estaba Joven Me presentó A Lolita Su amiga Más leal Lolita Era divina Especialista Dos En 10 De viejos Miró Y no dijo Nada Me acarició Las nalgas Y le dio Un beso A Carlota Que la dejó Desmayada Aprovechando El desmayo Yo me agarré A mi mujer Mientras Lolita Gritaba Alguien A mí mismo en el salón, a mí mismo en el salón. Y después me lutecía y hasta la cama llegaba. Y con mis manos mi sexo, mi pensamiento, mi voz, mi hombre si lo lo quiera. Mi mujer, mi lejanía. Almerito contra el viento sobre mi cama vacía. Y desde el día te amo y me siento una mujer. Y desde el día te amo y me siento una mujer. ¡Bien! Querida, a veces tu egoísmo me parte el corazón. Y sin embargo, sigo ambicionando esta maravillosa, a mi entender, conversación contigo. Aunque para que eso sea posible, yo tenga que llegar al borde mismo de la soledad. A veces, quiero decirte, te veo más obligada que apasionada. Como si nuestra conversación fuese un paso necesario, obligatorio para tu vida y no una terrible, tremenda decisión. A pesar de haber clamado con todas tus fuerzas por una situación semejante a la que estamos construyendo, ahora te pasa como si no pudieras soportar bien la cristalización de tus propios deseos. Tu destino, antes de conocerme, estaba sellado. Un día, después de muchos intentos, lograrías enamorarte de un hombre y a ese mismo hombre, propiamente enamorado de vos, te mataría. Quiero decirle, que usted sabe que de mí puede enamorarse sin temores. Soy el hombre que ha decidido no matar. Ahora, claro está, usted, para que nuestro amor sea posible, tiene que abandonar la idea de suicidarse entre mis brazos. Salvados estos deseos absurdos de matarte y matarte, la conversación podría llegar hasta el mismo centro de la filosofía. Quiero decirle que tendremos tiempo para todo. Nos pasaremos dando vueltas alrededor de lo mismo durante largos años, hasta que un día la luz ilumine tus ojos y cierre los ojos de tu madre, mis ojos para siempre. Mis ojos, aquellos ojos inmensamente abiertos, escrutadores y felinos, ¿te imaginas cerrados para siempre? Para que tú puedas volar, querida, el universo se quedará sin una luz. No blasfemes, mi amor, no blasfemes, contra esta virtud inmaculada que te ofrezco. Aprieta contra mis palabras tus últimas esperanzas. Vamos a saltar hacia adelante, hacia un futuro que el hombre en general todavía no puede. Todo circula a velocidades más allá del sol. Un mundo donde todo retrocede porque más allá sólo el vacío negro del sol agonizando. Un mundo, querida, donde todo el pasado se hace carne viviente. ¿Te das cuenta? Un mundo donde los viejos amores vengan constantemente a instalarse en nosotros. Donde nos persiguen los viejos fantasmas. Donde la vieja humanidad nos sobrecoge cada vez. Un mundo, querida, donde nadie podrá perder sus sentidos, porque los sentidos ya fueron perdidos. Muy bueno. Vamos, preguntan qué es este libro. Poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista. De Miguel Oscar Menaza. Muy bien. A ver, del mismo libro, Intelectual sin clase definible. ¿Qué son estos? Intelectual sin clase definible. Abierto a la sospecha de las horas. Obrero de la nada. Patrón del tiempo. Inefable poeta del amor y la muerte. No vengo por ventura buscando nada. Ni las ondas malignas de nostalgia. Ni el corazón sangrante de un poema. Ni el fugitivo dinero. Ni personas. Estoy aquí por los olores del viento. Por la penetrante caricia de las olas. Por palpitantes estrofas. Por palabras. Por palabras dispersas sobre todo el océano. Por un océano frío. Abierto en mi garganta. Por esas perlas negras. Arrancadas del alma. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Mi psicoanalista, cuando le hice buena, me dijo, pero es muy fantástico, muy pedante, muy fantástico, muy. Se murió a los seis meses. Sí, sí. Sí, claro. Yo maté más gente que la guerra del 14. No se matan solos. Se matan solos, ¿no? Sí. Hay una película donde dice que vamos a necesitar matar a alguien. No, jefe. La gente hoy día se mata sola. Ah, total, sí. No, matar a alguien. Una película de amenaza, ¿no? Mi única familia que se puede ver en YouTube. ¿Qué? Mi única familia. Es una película de Ligueros Carmenaza que se puede ver en YouTube. Sí. Aquí María Pérez dice podéis visitar www.grupocero.org Ahí tenéis la televisión Grupo Cero, la editorial para comprar libros, revistas gratuitas, información de los seminarios para estudiar psicoanálisis. Ah, María Pérez. María Pérez. Sí. María. Pérez. Pérez. Es mi arte de ego. ¿Qué? Ah, mi arte de ego. Mi arte de ego. Mi arte de ego. Y Fabio Sanoli dice ¿Ví piace la música rap? Que si nos gusta la música rap. Sí. Sí, claro. Sí, claro. Yo soy todo el día comiendo la patata, tú te raca la concha igual que mi mamá. Yo soy todo el día peleándome con el bebé. Pero no, teníamos un rap. Como es el libro de canciones, el próximo día lo cantamos. Es el primero de todos. Vengo a decirle, señor abogado, que mi mujer me quede encadenado. Es que no me acuerdo de la letra. Sí, de la letra. Levanto a las seis y lavo los platos. Pancho la camisa. Y después voy al trabajo. Antes voy al trabajo, llevo a la niña de colegio. Me invitaba a los que saluda. Buenas tardes. Venga, ¿dónde está? No, es que no está. Hay que buscar. Si a mamá está ahí. Hay que traer un libro. Hay que traer. ¿Dónde hay que traer? Juan Macri Mora, bien. ¿Dónde? ¿Qué significa? La bellísima donna bailante per medalla. ¿Cómo? La bellísima donna bailante per medalla. Hermosa. La bellísima mujer bailando para mí. Y yo, papi, no. La bellísima donna. La bellísima donna. La bellísima donna que calma el dolor de la barriga. Es un mítico. La bellísima donna es la droga, ¿no? Es una crema también. Para los ojos. Bueno, yo también he traído. ¿Ah, sí? Entonces. ¿De un libro? No, de Psiconálisis del Amor. Ah, muy bien. Perversión o acerca de las hijas de la madre. Tres fantasías femeninas. Hay un epígrafe que dice ¿Por qué no establecer aquí que el hecho de que todo lo que sea analizable sea sexual no implica que todo lo que sea sexual sea accesible al análisis? Creo que la cama. Primera fantasía o aproximación a un nuevo orden. Una mujer deberá enfrentar a este hombre que somos solo para mostrarnos que ella no tiene. Y si ella no tiene todo peligra. Ellas son capaces de transformar sus maravillosos sexos aquellos sexos del goce sobrenatural en inmundas cloacas de sangre y pus cuando nuestra palabra anuncia que el goce y la inmortalidad tiene que ver con ellas. Ellas entre nosotros quiere decir entonces entre nosotros el miedo. socializarlas ese nuestro drama. Empujarlas sin piedad al beneficio de un plus goce que solo podrán que solo podrán alcanzar en posición femenina. Donde ella dirá que nadie tiene y que las diferencias son simplemente diferencias formales. ¿Se trata de saber conducir a una mujer? ¿Se trata de que el pequeño hombre masculino le dé al pequeño hombre femenino toda su libertad? ¿Se trata de lanzar al pequeño hombre femenino a una lucha de toda la vida contra una esclavitud que no existe? ¿Se trata de meter en una misma habitación dos pequeños hombres femeninos y sacudir sus vísceras hasta que todo se transforme? ¿Se trata de enamorarse perdidamente de un pequeño hombre femenino a los 40 años de edad? ¿Se trata de que el pequeño hombre masculino le repita vanamente al pequeño hombre femenino que son diferentes? ¿O se trata de saber que nuestro proyecto es imposible? Morir juntos. Y sin embargo cada uno se perderá en el momento que le corresponda. Cada uno perderá su nombre en el territorio que le sea asignado. La máquina es perfecta. Entre sus cifras está la cifra de la muerte. La máquina necesita hombres que puedan soportar que el pene del pequeño hombre masculino es al fin de cuentas una imperfección más del hombre. La perversión o la muerte de la palabra es el apartado dos creo es la segunda parte acerca de las hijas de la banda tres fantasías femeninas hay dos más. ¿El ritmo es la más? Si quieres seguimos genial. Segunda fantasía o siglo internacional de la mujer este siglo tendremos que combatir por nada ellas lo dirán todo ellas decidirán a quien de nosotros el cielo y a quien de nosotros el amor ellas tocarán la tecla del desorden que sea preciso ave maría impura con pecado concebida si ya lo vi todo ahora puedes arrancarme el corazón oríname la boca oxida para siempre mi aparato del pan estampa para siempre mi corazón la fotografía donde mi amada huele a carmín olores del olvido feroces garras contra mis pequeños genitales de niño contra mi tartamudez dudú dada la máquina me pertenece soy el cerebro de la máquina preciso ser investigado oídme bien mi palabra es el desfiladero de la muerte la máquina es una máquina para la destrucción fui creado por las radiaciones atómicas soy una mutación socorredme ellas quieren pasearme como trofeo para nosotros habrá días de profunda tristeza siempre son menos las que quedan para nosotros habrá días de profundo dolor cuando alguna de ellas pronuncia haberlo hecho todo por nosotros queremos espectadores que se rían de todo necesitamos desconfiados entre nosotros santos que lo deformen todo dudú dadá la máquina manda silenciar toda verdad acerca de sus efectos es necesario que proliferen entre nosotros los idiotas ellos son los encargados de confundir a la justicia he comenzado el martirologio el hombre debe superar la droga todo debe ser vivido de nuevo al natural en carne viva en propia mirada esta vez correrá sangre ellas traen el calendario grabado a fuego cada segundo es una gota de sangre que ya no podremos recuperar hablan de que nada es posible sin ese cuerpo del amor cuerpo del amor cuerpo del amor hoja podrida al viento que el otoño golpeará como única verdad tendremos que renegar del otoño tendremos que llegar con el amor a lo más profundo del ser social tendremos que seguir deteniendo el tiempo con artimañas o tendremos que sumergirnos definitivamente en el horror amo la muerte de mis padres amo la muerte tenemos la maestría de enseñar una nueva manera de morir tercera fantasía o orden cerrada o orden cerrado dos mujeres es todas Alejandro Magno dos mujeres en lugar de una mujer como para todo el mundo porque la dimensión masculina no puede ser completada por una sola mujer además quien dijo que una sola mujer es una mujer y no necesito circular porque se basta es decir dispone de un estilo precisión en la forma para ilusionar a la mujer de completud ahí en su vacío o acaso él no va por la vida con sus hombres amados nací para morir en los ocasos de una civilización la palabra de mi padre no fue acaso el estallido de la bomba atómica no fue acaso el hongo envenenado y mutilador el que me abrió los ojos el que me separó de los brazos de mi madre no fue acaso mi cuerpo el que sobrevivió a ese despedazamiento y si puedo hacer el amor todos los días y todas las veces que sean necesarias para sobrevivir y si puedo hablar del amor en cada crepúsculo y si puedo prever el futuro en cada mirada sé entonces que lo escribiré todo no quiero circular más bien si quiero algo quiero detenerme en mi adorada juventud en mi febril niñez y sin embargo sé también que entre pequeños seres masculinos y femeninos todo es posible por eso me pregunto ¿pueden acaso un poeta un científico interesarse por un espacio donde todo es posible? son textos complejos ¿no? sí psicoanálisis del amor sí pero como nadie me da pelota no es complejo es sencillo ¿por qué? ¿qué tiene que ver? porque hay que estudiarlo porque parece que se entiende sencillo cuando dice perversión es la cachetada que le pego a mi mujer a las siete de la mañana sí de la mañana son las siete de la mañana sí, ¿no? porque eso está genial perversión es las dos cachetadas que le pego a mi amada a las siete y treinta de la mañana para que desee mi muerte o perversión es las siete y media de la mañana claro es el perverso la siete de la mañana para que lo que sea por aquí preguntan ¿desde dónde transmitimos? transmitimos desde Madrid transmitimos desde Madrid la pequeña casa del poeta que no cabe nadie no cabe nadie se admiten donaciones de palacios o mansiones o chaviense de las afueras y esas cosas sí, claro pero en las afueras no, o céntrico donde agafaron pero vamos ¿os canto una canción? sí, por favor Virginia Valdomino además de todo va a cantar una canción vale arreglate el cabello dice así no me hagáis correr vuestras carreras ni me hagáis volar en vuestros vuelos ni me hagáis hacer vuestros trabajos ni tampoco amar vuestros amores yo hijos míos con pasión os transporte volando siempre a vuestro lado desde los confines quietos de la familia hasta las puertas en libertad del mundo ahora comienza vuestro viaje y si os dejo partir sin acompañaros es porque yo tengo mi propio viaje debo poner al camino que construí con mi vida y escribiendo mi nombre me ha perdido mis palcas mis señas personales que son la poesía y si os dejo muy bien 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 es una silidicia más o menos tú tenías que también yo he estado preparando una canción nueva a ver a ver hoy quiero enter enternecerte rudo macho español bailando un tango triste en tu presencia hacer como que caigo abrazado a tus pies para que pueda abrazado a tus pies abrazado a mi dama para que puedas olvidarte de Franco y de la iglesia después me gustaría plantar una mujer en tu mirada pero no una virgen pero no una madre dolorida o muerta quiero plantar en tu mirada una hembra de amor y de deseos una pantera a fuego incuestionable algo de cielo algo de luz algo triste en tus ojos algo que se deje caer en el invierno algo suave en tus manos algo que no se deje penetrar por el odio algo de goce en tu corazón algo en tu corazón contra la muerte algo de goce en tu corazón algo en tu corazón contra la muerte ya ves no tengo nada para enseñarte ni nada nuevo tristeza soledad goce no tienen precio en el mercado por eso te aconsejo macho español entregarte a una mujer soñar algo nuevo en tus manos algo que se deje caer en el invierno algo suave en tus manos algo que no se deje penetrar por el odio algo de goce en tu corazón algo en tu corazón contra la muerte algo de goce en tu corazón algo en tu corazón contra la muerte en tu corazón y en tu corazón y en tu corazón bravo muy bien muy bien muy bien muy bien se empezó como un tango después se mezcló con un tango con un tango es un tango es un tango árabe ah qué bueno hay tango árabe sí ahí la troza no tengo nada más que decir tango para que se vaya no es tango argentino como la soledad qué tal el cuadro el cuadro una pasada a ver si sale ahí en la pantalla si lo compra hoy mismo 500 euros y además como estamos festejando el cumpleaños de Clemón cerca de los 60 le regalamos dos toallitas cerca de los 60 y tres bolsas de papel higiénico qué bueno compren nuestro aniversario y les saldrá todo mucho más barato todo complejo con la garantía de Grupo Cero Grupo Cero y si usted lo que desea es comenzar un psicoanálisis para vivir mejor en los futuros puede llamar al teléfono 91 758 19 40 y se comunicará directamente con el departamento de clínica Grupo Cero teléfono 91 758 19 40 el psicoanálisis Grupo Cero es efectivo en el 101% porque no solo cura a los pacientes sino que también cura el psicoanalista muy bien eso y recuerden que la televisión Grupo Cero está a 24 horas así que entre en www.grupocero.org que nos están abandonando tenemos dos empleados que nos cuestan un Perú cuando Perú era era Perú era un Perú que lindo el domingo que viene nos vemos y nos despedimos bueno y también estén atentos a las emisiones sorpresas ¿cómo nos despedimos? y solo no vamos a transmitir todo el año vamos a ir una semana a la playa con poca comida casi sin dinero para el hotel así vamos a ir todo en la casa de la madre de Lina Trujillo que se vaya preparando que vaya preparando la señora Trujillo cuánto le haría ¿cuánto le haría? ¿cuánto le haría? la señora Trujillo la señora Trujillo la señora Trujillo bueno entonces muy bien un dos tres El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, el hirio y fuego danza en ese compás. Que viene, te desborda, que anda, te hace bordar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatrada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. Y el último consejo es, si su mujer lo persigue con sus engaños, no la mate. Persíale usted a ella, con sus engaños. ¡Bien! ¡Hasta el domingo! ¡Bien! 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 ¡Bien!